Muchas personas están emigrando de Nueva York a ciudades mucho más pequeñas. Yo cuando llegué aquí llegué sabiendo muy bien lo que quería y sabía que la ciudad de Nueva York no lo iba a encontrar. Mis planes siempre fueron desde el principio llegar a New York, que es el lugar donde mi esposa vivía, y lo más pronto posible arreglar todo para que nos fuéramos vivir a otro estado. Entre nuestras opciones recuerdo que estaban el estado de Texas, Maryland y el estado de Pensilvania. Al final por distintas razones decidimos irnos a lo que muchos le conocen como el campo. Tenemos ya unos 4 meses viviendo en Wilkes-Barre, Pensilvania. Una pequeña ciudad a unas 2 horas y media de la ciudad de Nueva York, con una población de unos 45 mil habitantes aproximadamente. Imagínense ya la gran diferencia cuando New York es una ciudad de casi 9 millones de habitantes. En este video vamos a comparar la vida de la ciudad de Nueva York y así también te hablaré de ciertas mentiras que existen acerca de ciudades pequeñas como estas. Vamos a resaltar todas las diferencias para ayudarte a tomar una decisión más preparada si estás pensando en salir de New York o a lo mejor estás pensando en venir a vivir a los Estados Unidos. Empecemos hablando señores como siempre del costo de vida. Para una familia mayormente el mayor gasto es el de la renta. Actualmente en esta ciudad debido a que la demanda ha aumentado, el costo de la renta también. Hace unos 2 o 3 años un apartamento como en el que actualmente vivo lo podías conseguir en unos 600 o 700 dólares. Nosotros aquí nos mudamos hace unos 4 meses y estamos pagando 925 dólares al mes. Un apartamento con características muy similares en New York estaría costando aproximadamente unos 2 mil dólares en promedio. Lo que en principio representaría vivir aquí un ahorro del 60% en este gasto que es el principal. Amigos pues procedo a mostrarle nuestro departamento para que se hagan una idea acerca de que pueden conseguir por 925 dólares. Tal vez es posible que haya un poquito de eco. El apartamento está medio vacío porque hemos venido amueblándolo poco a poco desde cero. Desde aquí pueden ver la sala y esta es la parte del comedor. Toda esta parte va junta diría que es de un tamaño normal. No es grande, tampoco es que sea muy pequeño. Por ejemplo aquí tenemos un comedor para 8 sillas. Es un comedor que se convierte de 6 a 8 sillas. Yo todos los links de lo que hemos comprado en la casa se los voy a dejar en la descripción del video por si alguna de estas cosas le interesa. Como les decía el comedor que compramos se convierte de 6 a 8 sillas y cabe sin problemas en el área donde va el comedor. Más allá como pueden ver en ese espacio va el mueble y creo que cabe perfectamente un mueble en L con un TV stand y una televisión en frente que es más o menos el plan que tenemos para poner ahí. Este apartamento incluye dos habitaciones y un baño. La habitación principal diría que es muy grande la verdad. Ahí cabe de todo. Nosotros tenemos ahí nuestra cama, tenemos dos mesas de noche, una televisión de 65 pulgadas y un gavetero. La segunda habitación yo diría que es medianamente pequeña. La utilizo para trabajar en los videos de YouTube. Cada una de las habitaciones tiene su propio closet de tamaño reducido. Diría a tamaños muy pequeños. La mayoría de las casas aquí tienen closets muy pequeños porque son casas de muchos años. Este edificio aquí tiene más de 100 años. En cuanto al baño diría que es de tamaño decente. No es grande, tampoco es pequeño. Tiene una bañera, tiene un inodoro normal y un lavamanos. Muy estrecho, es la parte que menos me gusta de este departamento. Así también tenemos más espacios para guardar. Aquello que ven allá es un closet. No sé si se vea esa puerta. Eso ahí lo utilizamos para meter cosas de limpieza. Por ese pasillo hay otro closet que lo utilizamos para meter ropa blanca, como toallas, sábanas, almohadas. Y así también desde aquí se ve una puertecita pequeña. Ese también es otro closet que es muy grande. Yo le llamaría a ese closet el closet de los regueros. La cocina yo diría que es de tamaño normal. No es ni grande ni pequeño. Si tenemos una estufa grande, tenemos una nevera grande de dos puertas y tenemos un microondas también muy grande. Recuerden que aquí en Estados Unidos cuando tú rentas un departamento siempre te lo dan con todos los electrodomésticos. Y por último uno de los grandes atractivos que tiene este departamento es la vista que tiene. Estamos en un tercer piso y tenemos una buena vista de la ciudad. O al menos diría de las casas de este pueblo. Otro gran gasto para una familia es el supermercado. Para ver qué tan grande es este ahorro, lo que haremos es que aquí vamos a ir a Walmart y para ver los precios de New York vamos a entrar a la página web de una de las cadenas más grandes de New York. Al menos de las que yo conozco que es Food Bazaar. Ahora mismo acabo de llegar de Walmart, grabé cinco productos que creo que en cualquier supermercado lo venderían. Y lo que vamos a hacer es que vamos a entrar ahora a la página web de Food Bazaar. Y vamos a ver qué precios tienen en esos artículos. Vamos a ver qué tanta es la diferencia. Vamos a ver primero el costo de la leche. Aquí una de las leches que vamos a usar es la Lactate Milk. Por ejemplo, vamos a ver el galón. El precio del galón que fue el que yo vi allá. Podemos ver que allá está en 8.69 centavos. En Walmart la vi en 6.24 centavos. Una diferencia ahí de un poco más de 2 dólares. Vamos a buscar otro producto. Vamos a buscar, ya que estamos en la leche, vamos a buscar leche Carnation. Vemos que la leche Carnation está en oferta allá en New York en 2 dólares. En Walmart yo la vi en 1 dólar con 72 centavos. Una diferencia ahí de unos centavos. Aunque dice que el precio real es 2.79. Yo me fijo siempre del precio de la oferta. Porque si la fuera a comprar hoy, ese sería el precio que pagaría. Vamos a ver la tuna. A mí me gusta la tuna. Yo la suelo comer con galletas saladas o galletas de soda. Y vamos a ver qué precio tienen. Aquí en New York está en oferta también en 1 dólar con 50. En Walmart yo la vi en 1 dólar con 22 centavos. Un poquito más barata. Ahora, el arroz. Todos compramos arroz. Aquí no venden mucha variedad de arroz. Al menos en Walmart. La única marca que yo veo de arroz es Goya. Pero vamos a ver un saquito de 20 libras. Cuánto cuesta. Que fue la que compré hoy. Es la que siempre compramos. ¡Wow! Vemos que cuesta casi 25 dólares. En Walmart yo sé que ya no pagué tanto. Yo pagué 16 dólares con 97 centavos. O sea, es una diferencia de casi 10 dólares. Es demasiado. 1 dólar con 25 centavos por libra de arroz. Muy caro el arroz. Por último, vamos a ver el precio del potecito de mayonesa Hellman's. Vamos a ver uno pequeño. Que fue el que grabé allá. Era de 15 onzas según me acuerdo. 6 dólares. Allá lo vi en 3 dólares con 98 centavos. Aquí en 5 con 99. Hay una diferencia grande de precios. Si fuéramos a comprar los 5 artículos que vivimos en New York sería este el total. Más sin embargo, si fuéramos a comprar esos mismos artículos aquí en Pensilvania sería este el total. Otro buen ahorro que tendrás sin importar en el lugar que vivas dentro de este estado es en los impuestos. El impuesto sobre las ventas, lo que en Dominicana le conocemos como el ITEVIS. En otros países se le conoce como el IVA. Ese impuesto que debes pagar cuando tú compras cualquier cosa en New York es de un 9%. Aquí en Pensilvania es de un 6%, lo que es un ahorro del 33%. Del dinero que tú te ganas, aquí se le llama el income tax, en New York este impuesto va desde un 4% hasta un 10.9%. Aquí en Pensilvania es un impuesto igual para todos del 3% sin importar cuánto dinero ganes. Lo que representaría un ahorro de un 25% hasta un 70%. Aunque hay algo muy importante y es que en New York te exoneran de impuestos los primeros 8 mil dólares que ganes. Ahora hablemos del transporte. Muchas personas dicen que aquí no hay transporte público y que no se pueden mover si no es con un vehículo privado. Lo cual diría que por un lado es verdad y por otro es mentira. Aquí sí hay transporte público. Hay diferentes rutas que te llevan a cualquier parte dentro y fuera de esta ciudad. La única diferencia es que debido a que aquí no hay muchas personas que lo utilicen, los autobuses no son muy constantes. En New York tú vas a una parada de autobús con confianza porque tú te aseguro que tú no vas a esperar más de 5 minutos a que llegue el próximo autobús. Aquí yo he visto que un autobús pasa en promedio cada 30 minutos. Aunque no es tan eficiente como en New York es mucho más barato. En New York un pasaje te cuesta 2 dólares 75, aquí te cuesta 1 dólar 75. Aquí no sé qué tan necesario sea el transporte público porque al estar en una ciudad pequeña puedes irte caminando a cualquier lugar y llegarías en pocos minutos. Por ejemplo, el supermercado más cercano de nosotros está a una milla que vendrían siendo unos 20 minutos caminando. Mi esposa de aquí a su trabajo está a media milla que vendrían siendo unos 10 minutos caminando. De mis familiares, los que viven más lejos, estoy también a media milla que vendrían siendo 10 minutos caminando. O sea, que dentro de este pueblo no es que sea 100% necesario un vehículo. Lo que aquí sucede es que no todas las fuentes de empleo están dentro de este pueblo. Por ejemplo, muchas personas trabajan fuera de aquí y obligatoriamente necesitan un vehículo. Por ejemplo, yo trabajo en Pitson, una ciudad vecina a esta, a unas 8 millas de aquí. Y yo llego en 15 minutos en carro. En transporte público me tomaría una hora, en bici me tomaría 40 minutos y si me voy a pie me tomaría un poco más de dos horas. Por lo que no tener un vehículo privado te sería más difícil moverte fuera de esta ciudad. Como aquí es bastante cómodo tú tener un vehículo, pues la mayoría opta por esa opción. El mayor ahorro que tú vas a tener en cuanto a este tema, sin duda alguna, es el seguro. Aquí yo conocí a una persona que tiene unos 22 años, una edad igual a la mía. Y él me contaba que cuando él estaba en New York, él trabajaba para pagar nada más el seguro de su vehículo. Porque a él le cobraban 500 dólares al mes. Yo aquí con mi licencia, nuevecita, con la misma edad que él, empecé pagando 180 dólares. Y ahora yo cambié de compañía y ahora pago 150 dólares. Lo que en este gasto representaría un ahorro del 75% en el seguro del vehículo. Igualmente mis familiares me contaban que por tres vehículos con seguro full pagan un poquito más de 200 dólares al mes. Otro gran problema de New York son sus famosas multas. Aquí es raro usted ver un policía buscando poner multas. Aquí no hay cámaras que te miden velocidad de la calle ni nada de eso. Por lo que ese tema de las multas aquí no es una preocupación. Y si te llegaran a poner una multa, me cuentan que es raro que pase de 50 dólares. Siguiendo con este tema, si no tienes una licencia de conducir en New York y quieres sacar una, allá si no te quemas y no gastas en clases de manejo, gastarás lo mínimo unos 200 dólares sacando tu primera licencia. Además de que los tiempos de espera para el examen práctico, en el mejor de los casos, te tomará un mes. Por la cuestión del tiempo y por lo fácil que sacar la licencia aquí, yo saqué mi primera licencia en este estado. Y solo me cobraron específicamente 19 dólares. ¿Qué te cobran cuando tú apruebas tu examen teórico? Una vez tú lo pasas, puedes agendar tu examen práctico de una vez. Por lo regular hay disponibilidad al próximo día o en el peor de los casos, máximo dos semanas. Otro buen gasto son los servicios básicos como la electricidad y el gas. El precio aquí por kilowatt hora es de 14.61 centavos. En New York en promedio es de unos 18 centavos. Lo que representaría aproximadamente un ahorro del 20% en la factura de la electricidad. Lo único en lo que gastarás más aquí es en gasolina. Esto debido en gran parte a que Pensilvania es el tercer estado con el impuesto a la gasolina más alto. Aquí por cada galón de gasolina tú vas a estar pagando 58.70 centavos. En Nueva York pagarás 46.19 centavos. Una diferencia de 21%. Aquí en Estados Unidos los precios de la gasolina no son como al menos en mi país que el precio lo determina el gobierno. Aquí los precios lo ponen cada gasolinera de forma independiente. Esto es algo muy positivo porque pone a las gasolineras a competir en cuanto al precio. Aunque aquí en general la gasolina es más cara, puedes encontrar gasolineras que te pueden ofrecer un precio igual o menor al que encontrarías en New York. Señores, por ejemplo, miren qué diferencia. Esa es una gasolinera donde tienen la gasolina en 3 dólares con 74 centavos. Y justo enfrente de esa, aquí la tienen unos 25 centavos más baratos en 3.49 centavos. Y como pueden ver, es mucha la diferencia. Aquí hay muchísimo más vehículo echando gasolina que en la bomba anterior. Muchos dicen que aquí no hay trabajo tanto como en New York y que aquí se gana menos que en New York. Yo voy a hablar acerca de mi propia experiencia y lo que he podido ver en cuanto a este tema. Yo cuando llegué a New York, a las 3 semanas, gracias a un primo de mi esposa, conseguí un trabajo en un almacén ganando 16 dólares la hora. Adicional a eso, trabajaba 4 horas adicionales repartiendo comida en Uber, en bicicleta y me ganaba un promedio de unos 30 dólares por hora. Cuando llegué aquí, de una vez tenía trabajo en un almacén de Amazon ganando igual, 16 dólares la hora. E igual trabajo DoorDash y Uber, en este caso lo hago en el carro porque aquí no se puede hacer en bici y me gano entre 20 y 30 dólares la hora. Ese ha sido mi caso personal en el que como ven, todo ha sido muy similar. Aquí por lo que yo he visto, una de las mayores fuentes de empleo son los almacenes. Aquí hay muchísimas compañías y algunas tienen hasta más de un almacén. Por ejemplo, Amazon tiene 3 almacenes aquí. Adidas también está aquí, DJ Maxx, Home Depot, entre muchos otros más. Amazon, que es donde yo trabajo, es de los que menos paga, pero tiene muy buenos beneficios y es súper fácil entrar. En otro video podemos tocar el tema si les interesa. Muchos de los almacenes aquí pagan por encima de los 20 dólares la hora. Ten en cuenta que la mayoría de los empleos no son en Wilkes Berry. Sino más bien en ciudades que están cerca de aquí. Yéndonos a las estadísticas, la tasa de desempleo en Pensilvania es de un 3.9% y en New York es de un 4.3%. Mi conclusión en cuanto a este tema es que no creo que exista una gran diferencia entre ambas ciudades. Puede que tenga buenas posibilidades de tener un buen trabajo aquí y allá. Sin duda alguna, aquí hay mucho menos criminalidad que en New York. Pero de eso no hay duda. Y por lo regular, los crímenes que tú logras ver en las noticias aquí son temas de sustancias controladas. Aún yo no he visto el primer caso de algún acto violento hacia una persona normal, hacia una persona de bien de trabajo. No digo que no haya o que nunca haya sucedido, sino más bien es que yo no lo he visto en noticias. Pero yo diría que lo más importante es que la gente que vive aquí no siente miedo. En New York, tú dejar una bicicleta en la acera, puedes tener el mejor candado y la puedes perder. Aquí la gente deja la bici en el frente de su casa como si nada. Incluso, yo he visto personas que ponen hasta tres bici frente a su casa para que no se le parquen en el frente. Señores, por ejemplo, miren cómo dejan la bicicleta aquí en el mismo, ahí frente de la casa, sin miedo a que se la robe. Solamente hay el gato de Guachimán. Aquí también yo he visto que las personas se desmontan de su vehículo, lo dejan encendido, entran a una tienda y salen con toda la confianza de que no se quedarán a pie. Yo mismo, en repetidas ocasiones, he dejado mi teléfono, mis audífonos muy visibles dentro del carro. No ha pasado nada y yo no he sentido miedo de dejarlo ahí. Que yo diría que eso es lo más importante, sentirte seguro donde sea que tú vivas. Félix, ya tengo más que claro que me voy a estar ganando lo mismo, que me voy a ahorrar muchísimo dinero y que no voy a lidiar con problemas de inseguridad. Pero eso es un campo. Allá no hay de nada, allá lo que más yo puedo hacer es volverme loco y bajarme a tirar piedra. Créanme, señores, que eso lo he escuchado varias veces. Y lo más interesante es que muchos de los que dicen eso, posiblemente tú puedes ser uno de esos, son personas que tienen años viviendo en New York y de casualidad conocen Times Square. Para terminar, hablemos del ocio. ¿Qué opciones tiene un residente de esta ciudad? Dentro de Wilkes-Barre no es que hayan muchas opciones, pero de las que existen hay muchos restaurantes de comida latina. He visto muchísimos de comida japonesa y de comida norteamericana. Hay una bolera, he visto bares latinos. Hay parques naturales con ríos, cascadas, rutas de senderismo. Hay varios teatros, cines, entre otros lugares más. Ahora, algo súper loco que yo nunca había visto en mi vida es que aquí hay cines para adultos. Yo nunca había visto algo así. Yo ni siquiera sabía que algo así existiera. Así también hay clubs de entretenimiento para adultos. Ya si nos vamos fuera de esta ciudad a otros lugares, a 50 minutos o menos, ya hay la cantidad de lugares interesantes. Es mucha. Tenemos los Poconos, que es el destino más famoso en esta zona. Está a unos 40 minutos. Así también tenemos muchos parques acuáticos, parques temáticos, muchos parques naturales inmensos. Y así también aquí hay muchos resorts parecidos a los de República Dominicana. Algo que se me estaba olvidando en hablarles es de los precios de las casas. Muchas personas deciden venir a vivir aquí por los bajos precios de las viviendas. Yo diría que aquí de 80 mil dólares hacia abajo puedes comprar una casa o un edificio de varios apartamentos en muy malas condiciones o solo con la necesidad de hacer pocas reparaciones. Ahora, si tu presupuesto es de más de 80 mil dólares, ya con esa cantidad puedes comprarte una casa en muy buenas condiciones. Y si quieres vivir en la casa de tus sueños, una casa enorme con piscina, gran patio, gran cocina, yo diría que con al menos 200 mil dólares lo haces. Si la quieres conseguir, nueva sin necesidad de reparaciones. Amigos, para terminar, todo este video me ha puesto a pensar si en verdad vale la pena eso que le llamamos desarrollo de una ciudad. Pienso en mi Santiago de los Caballeros. Cada vez que vemos monoriel teleférico, una plaza inmensa, torres, un gran crecimiento para la ciudad. Si en verdad esto va a traer al final algo positivo para nuestra ciudad. Porque al final, ahora mudándome a esta nueva ciudad, lo que pienso es que mayor población, mayor desarrollo, al final lo que nos trae es mayor delincuencia, menor calidad de vida, mayor costo de vida, tapones, ¿qué más? Muchísimas otras cosas más que no son tan positivas. No sé, señores, háganme saber su opinión en los comentarios. Esto es simplemente una opinión, un pensamiento que pues una vez ya que termino este video, pues me pongo a pensar en esto. Realmente vale la pena ese desarrollo para una ciudad. New York es una ciudad con un grandísimo desarrollo, excelente transporte público, muchísimo turismo, muchísimo de todo. Pero la verdad es que es una ciudad con una calidad de vida pésima en mi opinión. Sin embargo, aquí una ciudad en la que hay mucha casa abandonada, poca gente, no hay un sistema de transporte público eficiente. La calidad de vida es otra, sin duda alguna. No sé, háganme saber ustedes en los comentarios, señores. Sin más que agregar, no olviden que nos veremos en un próximo video. Chao.